Hasta Timochenko arremitió contra Gustavo Petro en redes sociales. Es preocupante. El esjefe de la extinta FARC-EP aseguró que los compromisos del Acuerdo de Paz están estancados. Desde que se registró la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, se han denunciado múltiples inconvenientes para cumplir con lo pactado en la bala, lo que para múltiples expertos ha generado que parte de las personas que se sometieron tomara la decisión de volver a empuñar las armas. Es por ello que el último informe presentado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame hizo que el esjefe del grupo guerrillero que se desmovilizó, Rodrigo Londojo, más conocido por su alias de Timochenko, arremitiera contra el Gobierno Nacional. Desde su cuenta de X-Actes Twitter, el presidente del Partido Comunes expresó que se encuentra preocupado por el estancamiento en la implementación de los acuerdos. Presidente arroba Petro Gustavo, es preocupante el estancamiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Según el octavo informe del Instituto Kroc, el 49% de los compromisos no tiene evidencia de viabilidad para completar su ejecución en el plazo establecido, expresó Londoño al respecto. ¿Qué dice el informe citado por Timochenko? Respecto al informe Kroc citado por Rodrigo Londoño, cabe destacar que en este se resalta el estado de ejecución de los acuerdos que cumplirán ocho años y que tenía un tiempo estimado para su implementación. Uno de los aspectos que más llamó la atención de la opinión pública sobre el documento en que este se afirma que entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior en cuanto al cumplimiento e implementación de los acuerdos. Aunque la implementación no se ha detenido, los cambios experimentados en los niveles de implementación a lo largo de cada año han sido escasos. Es parte del informe en el que se afirma que la implementación de lo pactado en La Habana se encuentra en un nivel mínimo o no ha iniciado. De la misma forma, en el documento se indica que el pico más alto de implementación de los acuerdos fue en el 2018, pero que desde entonces los cambios anuales han sido inferiores a los que se tenían proyectados y se explica la importancia de volver a retomar la ruta inicial. Es imperativo aumentar los niveles de implementación para evitar un periodo de inactividad que impida alcanzar la implementación al final de los 15 años proyectados para su ejecución. Dentro de los 578 componentes de la matriz creada por el instituto para analizar el cumplimiento de los acuerdos, se muestra que el 32% de ellos fue contemplado, el 19% está en un nivel intermedio, el 39% ha sido ejecutado de manera mínima y el 10% no ha comenzado. Estos datos muestran que, al cumplirse este séptimo año tras la firma, el 49% de las disposiciones del acuerdo final de paz no muestra un progreso significativo y parece no estar encaminado hacia una trayectoria viable para su cumplimiento antes de que venza el plazo establecido para él. Se lee en el informe. Otro de los puntos destacados es la reincorporación de los firmantes, lo que en un aspecto de dejación de las armas y desmovilización estaría completo hasta en un 97%, pero esto no ocurre con los procesos de ayudas económicas a nivel social y político que deberían recibir. El proceso de implementación estaría en un 34%, lo que contrasta con los 10 excombatientes que han sido asesinados durante los primeros cuatro meses de 2024 y 425 desde la firma del acuerdo. La complejidad del acuerdo de 2016 radica en su amplitud y en la diversidad de temas que aborda, pero que, aún siendo más comprensivo, jamás firmado no incluyó algunos elementos para la reincorporación que otros sí incorporaron. Pese a ello destacó que esos faltantes se han incluido en el proceso de implementación, como las medidas de acceso a tierras para personas en reincorporación, argumentó el Instituto Krog sobre este tema.